Y bueno, este ritual para ahora que estamos en luna creciente, lo podemos hacer en nueva, creciente o llena, cualquiera de estas tres fases lunares. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener tres ramas o tres tubos de canela, las vamos a atar con listón amarillo. Incluso pueden ingeniárselas y formar un triángulo que pueden colgar a la entrada de su casa. Bueno, vamos a amarrarlas con listón en color amarillo, puede ser dorado, puede ser también verde que nos ayuda a la cuestión de la abundancia. Vamos a rociarlas con esencia o aceite de sándalo. Y posteriormente vamos a colocar esto a la entrada de nuestra casa. Puede ser incluso sobre la puerta, las personas que tienen negocio pueden colocarla a la entrada del negocio. Para las personas con negocio pueden agregarle una campanita colgante y eso va a ayudar a que cada que se mueva esa campanita, pues esté atrayendo la abundancia a nuestros hogares. ¿Ok? ¡Gracias! 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 Gracias.